Pues sí, ya ha habido acercamiento por parte de la directiva, ya han habido unas semanas que se acercaron a mí, en específico Álvaro, su equipo de trabajo, Jaime también, y bueno, ellos me expresan que tienen el interés de que permanezca en institución. También Juan parece que está interesado en que permanezca y bueno, eso me alegra bastante, que tengan interés en que yo pueda mantenerme en esta gran institución y bueno, simplemente parece que hay un consejo que también tiene que tomar esa decisión, que tiene que hacer el análisis, pero por lo pronto creo que es lo importante, que han dado ese paso para acercarse hacia mí y preguntarme también cuál es mi idea y qué planes son los que tengo. Pues creo que habla de que el equipo está haciendo bien su trabajo, que cada uno ha mantenido un buen nivel, ha mantenido regularidad y eso me alegra bastante. Después de este inicio incierto de dos derrotas, creo que el equipo poco a poco fue engranando y eso ha sido algo importante, además de que te ha dado muy claro que era cuestión de tiempo simplemente captar la idea de Juan. Y el trabajo a día a día a día, yo creo que eso ha sido parte fundamental, pero me habla de que hay un equipo comprometido, consciente de lo que necesita para poder conseguir sus objetivos y creo que vamos por buen camino y qué bueno, ¿no? Que se estén dando esta seguidilla de triunfos y bueno, trataremos de ampliarla, ¿no? Sabemos que simplemente son estadísticas y que quedarán ahí. El próximo sábado tenemos una muy buena prueba contra un equipo que también pasa por buen momento y que bueno, lo ha demostrado en los últimos cinco partidos, me parece, ¿no? Lleva cinco resultados positivos y creo que va a ser una muy buena exhibición, muy atractivo para las aficiones y bueno, yo creo que hay que disfrutar este momento, tratar de ampliar lo más posible y buscar mantener este nivel, este ritmo de juego en los momentos importantes que sabemos que es una vez entrando a la orilla donde debemos demostrarlo. León Lecanda, por favor. Gracias, Javier. Claro que sería algo muy bonito seguir ampliando esta racha, por ahí como bien lo dices, ¿no? Por ahí en los 70 lo consiguieron y bueno, sería algo muy bonito, muy atractivo para nosotros dejar números positivos, ¿no? A lo que se refiere, pero sabemos que simplemente son estadísticas y que nuestro objetivo principal es conseguir el título. Sabemos que estamos adquiriendo un buen nivel de juego, una línea de trabajo, la cual yo creo que ya lo venimos realizando día a día, semana a semana y bueno, demostrándolo cada uno de los partidos y que bueno, ¿no? Que sigamos en ascenso futbolístico, que sabemos que esto es lo que realmente nos va a servir para el momento de la Liga y ya que es el momento donde tenemos que mostrar todo ese nivel, el cual nos ha mantenido en esta regularidad que es muy importante. Que no es nada sencillo, lo sabemos, pero bueno, creo que tenemos esa fórmula, ¿no? Y la fórmula que es el compromiso, el trabajo y la disposición de trabajar el día a día y también, algo también muy importante, la competencia que existe en cada una de las líneas. Sería algo muy bonito, como te repito, el poderlo conseguir o superarlo, pero bueno, nuestro objetivo principal siempre será conseguir el título. Bueno, pues yo creo que está en un momento muy importante la selección proolímpica, se van a enfrentar a un torneo al cual deben de imponer condiciones y deben de conseguirlo sí o sí, ese título, ¿no? Tienen la calidad, pues ahí podemos observar el plantel que se tiene, la plantilla y la verdad que son jóvenes muy, muy, con mucha capacidad y bueno, creo que, bueno, estoy casi seguro que lo van a conseguir, ¿no? Ese pase a la Olimpiada. Del otro lado, pues yo también creo que, bueno, sería algo muy bonito en lo personal, pero sé y reconozco que hay una capacidad y una calidad importante también en el arco. Yo siempre estaré a la Olimpiada. Yo siempre estaré a disposición de la selección y bueno, pero por este lado estoy tranquilo también. Sé que van muy bien resguardados, que son jóvenes con esa capacidad que le han demostrado en sus equipos. Ahora, pues a Sebastián aquí lo tenemos y me lo ha mostrado y que, bueno, ¿no? Que tengan también otros jóvenes esa oportunidad de vivir este sueño olímpico. Primero, claro, tendrán que conseguir el boleto y de ahí disfrutar, ¿no? Cada uno de los momentos que puedan tener y que puedan experimentar en ese camino hacia las Olimpiadas. Bueno, pues yo creo que tenemos que ir paso a paso simplemente. Sabemos que se viene haciendo un muy buen torneo. Como te digo, hemos mantenido una muy buena regularidad, que es algo importante y no es nada sencillo. Pero cada uno de nosotros está bien claro en los objetivos que tenemos que conseguir. Sabemos que esto que se ha conseguido, sí, te sirve para mantener un buen nivel, te sirve para clasificar lo más pronto posible. Pero de ahí en más, pues simplemente quedarán esas estadísticas, ¿no? Sería muy bonito como te digo, igualar esa marca o rebasarla. Pero el objetivo principal sabemos que es el título. Es el título, no hay nada, eso lo tenemos bien claro y sabemos que cada uno de nosotros debe de prepararse lo mejor posible durante la temporada para entrar de la mejor manera a la liguilla, que es el momento donde debemos demostrar todo ese nivel, ¿no? Y bueno, yo creo que eso va a ser muy importante y lo tenemos muy claro. Ahora tenemos que ser mesurados en lo que se ha hecho y seguir trabajando por esa misma línea simplemente, ¿no? El esfuerzo, el compromiso. Importante, como lo dije hace un momento, la competencia interna, que también eso te obliga a mantener un buen nivel, a no descuidarte y a seguir trabajando a tope. Tenemos que hacerlo diferente, ¿no? ¿Qué puede hacer, no? Yo creo que eso es algo que te veo muy claro. Están nuestras manos. Creo que, pues, Juan ha sido una persona de la institución. Jugó aquí, ahora está dirigiendo, sabe lo que es Cruz Azul, sabe lo que necesita y creo que eso ha sido muy importante para también para estar en este momento con esos números, ¿no? Yo creo que él tiene una fórmula muy clara, que es el trabajo, el compromiso y la competencia interna. Eso nos ha venido muy bien a todos, ¿no? Nadie se ha relajado. Yo creo que es algo también importantísimo el poder mantener este nivel en cada una de tus líneas. Y, bueno, yo creo que es un plantel muy, pero muy competitivo. No solamente tiene 11, 14 o 15, nada más con los que cuenta, sino que es un plantel vasto, el cual eso te hace más competitivo. Y eso es algo muy importante y algo que también se agradece, ¿no? A la directiva que haga este esfuerzo de mantener esta plantilla. Yo creo que eso es algo que también nos ha mantenido con esa regularidad, que es muy importante y que, bueno, sabemos que pueden iniciar unos compañeros, pueden entrar otros de recambio y el equipo se fortalece. Eso ha sido muy importante y, bueno, a la hora de la Liga, creo que va a ser muy importante también esa experiencia que tiene Juan. Creo que también quiere dejarles algo a la institución. Eso nos lo ha dejado muy claro. Y, bueno, seguir este camino va a ser importantísimo y, bueno, simplemente del pasado debemos de aprender, ¿no? Eso es lo que nos ha dicho también, de aprender y de vivir el presente. Saber que el día a día es lo más importante, la preparación. Y, bueno, yo creo que si seguimos por ese camino, estaremos muy cerca de poder conseguir ese ansiado título. Yo creo que, como lo había dicho hace unas semanas, ¿no? Juan, yo creo que ya nos ven de esa manera. Y eso creo que te lo vas ganando, ¿no? Con las actuaciones, con los resultados y con el nivel futbolístico que vas adquiriendo. Hay que asumirlo, hay que seguir demostrándolo y no salirte de esa misma línea de trabajo, ¿no? Saber que no has logrado todo. Simplemente llevamos una muy buena racha, un buen nivel futbolístico. Y, bueno, eso te habla de que se vienen haciendo bien las cosas y que tienes que seguir esa misma línea para poder conseguir las cosas importantes y los objetivos que nos hemos trazado de inicio de temporada. Yo creo que tengo muy claro, ¿no? Lo que quiero conseguir y eso, pues, obviamente es conseguir un título y darle un título a esta institución. Eso es algo de lo cual estoy trabajando, estoy luchando y me preparo día a día para poderlo conseguir. De la extensión, sé que depende de la directiva, de las decisiones que tome, pero por ese lado estoy tranquilo. Sé que mientras mantengo un buen nivel, mientras siga sumando para la institución, pues, estaré dentro de los planes, ¿no? Yo creo que lo más importante aquí es aportar, vivir el presente y, bueno, y disfrutarlo, ¿no? Obviamente me gustaría tener esa tranquilidad, ¿no? De extender el contrato, pero por el momento estoy tranquilo. Sé que se pueden dar las situaciones y, bueno, por el momento quiero estar disfrutando lo que estoy viviendo, esta buena racha que se está viviendo. Y ahora, pues, bueno, una buena prueba, ¿no? Sabemos lo que está mostrando Atlas y, bueno, vamos a encarar de la mejor manera y tratar de extenderla, ¿no? Y, bueno, yo creo que lo más importante va a ser seguir por esta misma línea y buscar conseguir lo que nos hemos propuesto. Pero, en lo personal, estoy tranquilo y sé que simplemente debo seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo, ¿no? Durante cada uno de los años y, bueno, eso es algo muy importante y que me mantiene todavía con esa pasión de seguir dedicándome a esta gran profesión.